Cuando venga el paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, Él dará testimonio de mí. Jesús nos promete que nos enviará al Consolador. Nos dice que daremos testimonio de Él y nos previene para que no nos escandalicemos porque seremos perseguidos, calumniados e incluso muchos morirán en su nombre. El resumen del cristianismo a lo largo de dos milenios es un testimonio único e invaluable de caridad. No hay tarea más hermosa que dedicarse a tender puentes hacia los hombres. Eso nos da el Espíritu, sobre todo en un tiempo en que abundan los constructores de barreras. Que tu Espíritu Señor, el paráclito, siga fortaleciendo a los creyentes para dar testimonio de ti hoy y siempre.